¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de Radio Cartaya. Enseguida estamos con el desarrollo de toda la información. Antes, como siempre, avanzamos. Algunas de las noticias más destacadas en titulares. La filial del Rocío de Cartaya regresa a casa después de una romería y un camino extraordinarios. El Cartódromo de Cartaya acoge este fin de semana el Campeonato de Andalucía de Karting en las categorías de Master, Senior y Junior, Mini. Ya se puede solicitar el voto por correo de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio y se puede hacer presencialmente o a través de la web www.correos.es. Con la producción de Isabel Horta y Maricarmen Díaz y el control técnico de Enrique Costa, arrancamos ya este informativo y comenzamos hablando del Rocío, porque la filial del Rocío de Cartaya ha regresado a casa después de una romería y un camino extraordinarios. Cientos de personas esperaron a la hermandad en la pila y la acompañaron hasta el Templo del Apóstol San Pedro. Este próximo domingo tendrá lugar la misa de Acción de Gracias. La hermandad del Rocío de Cartaya ya está en casa, después de un camino de vuelta presidido por la satisfacción y sin incidencia en el transcurso de la romería de Pentecostés. La filial cartellera entró en el Templo del Apóstol San Pedro, en torno a las 10 de la noche. El entorno de la pila fue un hervidero de personas que esperaban a la hermandad. Y en ese punto, el hermano mayor, Emilio Palacios, resumía el sentir rociero y sus vivencias indescriptibles, dijo, en medio de la emoción. Como podrás imaginar, no se puede explicar con palabras todo lo que ha sido el camino de ida, el rocío, el camino de vuelta en estos dos días. Pero sobre todo la palabra que lo define es orgulloso, muy orgulloso de mi hermandad, de mi pueblo, de mi gente, que me han estado arropando en todo momento y que hemos podido llevar y traer a la hermandad hasta Rocío y de vuelta al pueblo, sin ningún incidente de importancia y eso es lo importante. Mucho porque, bueno, es paro lo que vamos. Las hermandades van allí a llevar a sus impecados hasta las plantas de la Virgen y eso se produce el lunes por la mañana. Y bueno, todo lo demás, bueno, es lo que recubre ese momento, pero lo importante es ese momento. Mil veces que viviera, mil veces que sería hermano mayor, pero bueno, eso es imposible. Pero lo repetiría mil veces porque, como te digo, es todo un orgullo representar a tu pueblo y a tu hermandad. Por su parte, el presidente de la hermandad, Carlos E. Franco, agradecía el comportamiento de todos y cada uno de los rocieros que han estado al lado del sin pecado toda la romería y a todos aquellos que en algún momento se han acercado por el amor a la Virgen. El camino ha sido duro en la parte que estos dos últimos días son muchos kilómetros y son bastante duros. Muy contento porque, bueno, percance ninguno que destacar, salvo los típicos pinchazos que solemos tener, pero nada, nada alarmante ni nada demasiado importante. Venimos, la mayoría de los peregrinos casi que hemos ido porque este año nos ha acompañado muchísima gente en el camino de vuelta. Fue el rocío de la explosión definitiva, después en de tres años complicados por la pandemia y por el incidente en el paso de la señora en el 2022. Fue el rocío de Cartaya, de la hermandad, de la fe y del crecimiento. Fue el rocío del cielo, ese que de nuevo tocó Cartaya cuando se postró ante la Blanca Paloma. El Cartódromo de Cartaya acoge este fin de semana el Campeonato de Andalucía de Karting en las categorías de Master Senior y Junior Mini. Más de medio centenar de pilotos compiten este fin de semana en la prueba del Andalucía de Karting en Cartaya. El cartódromo de la localidad será el escenario de la segunda prueba del Campeonato Andaluz de Karting 2023 que organiza la Federación Andaluza de Automovilismo. El sábado 3 de junio tendrá lugar los entrenamientos y el domingo 4 de junio la competición oficial. Las primeras pruebas arrancarán a las 9 de la mañana y se espera en el circuito cartallero aficionados de toda Andalucía. El andaluz de la especialidad contempla 5 pruebas. La primera de ellas se disputó en Campillos en el mes de marzo. Ahora es el turno de Cartaya que repetirá en agosto al igual que Campillos y la última tendrá lugar en Villafranca. Master Senior y Junior Mini son las categorías que se disputarán este fin de semana en el Cartódromo de Cartaya. Las elecciones municipales del domingo dejan en Cartaya un vuelco electoral sin precedentes. El Partido Popular alcanzó los ocho concejales doblando el número de votos obtenidos en el año 2019. Las elecciones municipales celebradas el pasado domingo volteó por completo el panorama político en Cartaya. El Partido Popular se alzó con la victoria al sumar ocho concejales, cinco más que en los últimos comicios municipales. Los populares sumaron un total de 2.543 votos, 1.251 más que en 2019. Por su parte, el Partido Socialista, que sumó siete concejales, sumó un total de 2.431 votos, 689 menos que en las pasadas elecciones municipales. Por lo que respecta a ICAR, independientes por Cartaya, que logró tres concejales, sumó un total de 1.072 votos, 1.075 menos que en 2019. Izquierda Unida también descendió en el número de apoyos, porque aunque mantiene el concejal que ya tenía, sumó 463 votos, es decir, 212 menos que en los anteriores comicios. La gran sorpresa fue Vox, que se presentaba por primera vez a las elecciones municipales y alcanzó dos concejales, mientras que Ciudadanos se queda sin representación en el Ayuntamiento de Cartaya. Las exhibiciones de las Academias Municipales de Baile, Pintura y Música abren la programación cultural del verano en Cartaya. La primera cita va a tener lugar este viernes 2 de junio en la Plaza de las Sirenas del Rompido, con la actuación de la Academia de Baile. Las exhibiciones de las Academias Municipales de Baile, Pintura y Música abren la programación cultural del verano en Cartaya. La primera cita tendrá lugar el próximo viernes 2 de junio en la Plaza de las Sirenas del Rompido, con la actuación de la Academia de Baile. El espectáculo tendrá su continuidad el miércoles 7 de junio en Cartaya, y a él se sumarán las exhibiciones de la de Pintura, con una exposición el jueves 8 y Música con un concierto el viernes 9. Entre las citas culturales veraniegas que se avecinan, destacan también la Noche en Blanco 14 de julio, las Noches del Castillo del 19 al 21 de julio, la Gala Lírica de la Costa 4 de agosto en el Castillo, el espectáculo Magia o Circo 9 de agosto en el Rompido y 10 en Nuevo Portil, Somos Carajote del 10 al 12 de agosto en el Castillo, La Coquet 17 de agosto en la Plaza Redonda, El Mago Naife con Géminis 2.0, 22 de agosto en el Rompido y 23 en Nuevo Portil. Más cosas en relación con el Ayuntamiento y es que ha abierto el plazo para el campamento multideportivo de verano para niños y niñas de entre 3 y 10 años. Habrá talleres de actividades y un sinfín de juegos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El Ayuntamiento de Cartaya abre el plazo del campamento multideportivo de verano para niños y niñas de entre 3 y 10 años. Va dirigido a niños y niñas nacidos entre 2013 y 2019, a los que oferta talleres de actividades, juegos de agua y piscina y deportes colectivos e individuales de lunes a viernes de 8 a 14 horas en las instalaciones deportivas de la localidad. El campamento lo pone en marcha el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cartaya y se desarrolla del 3 de julio al 18 de agosto, de lunes a viernes. Cuenta con aula matinal de 8 a 9 horas de la mañana y el desarrollo de actividades será de 9 a 14 horas de la tarde. El objetivo de la iniciativa, señala el consistorio, es, además de favorecer la práctica deportiva entre los menores, ofrecer una alternativa a los padres y madres que trabajan durante el verano. Las familias interesadas podrán formalizar su inscripción a partir del 12 de julio en las oficinas municipales ubicadas en la piscina, en el Complejo Deportivo. Nos volvemos a hacer eco de que el Convento Mercedario de Cartaya está celebrando su 400 aniversario con una exposición en el Hall del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán. Una recreación en 3D permite ver cómo era el edificio en su máximo esplendor. Recorrer cada uno de los rincones del edificio original es posible gracias a la recreación en 3D que ha realizado el equipo de historiadores y arquitectos de la localidad y que está a disposición de quienes deseen realizar este viaje virtual por uno de los edificios singulares más importantes del legado histórico y cultural de la localidad, a través del canal de YouTube, del Ayuntamiento y en la web municipal. La iniciativa se enmarca en el conjunto de actividades que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Cartaya a través del Área de Cultura y de la mano de este equipo multidisciplinar para conmemorar el aniversario del emblemático edificio. La visita virtual y la maqueta del convento, realizada por Paco Villegas, con la colaboración de las monitoras de la Escuela Municipal de Pintura, son los principales atractivos de la exposición Esplendor Mercedario, 400 años del convento de Cartaya, que incluye también paneles informativos del edificio y su historia y que permanece abierta hasta el próximo mes de septiembre en el Hall del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán. Vamos seguidamente con las noticias más de ámbito provincial, porque Interfresa apela a la responsabilidad de las autoridades políticas y de los ciudadanos en relación con la campaña de la plataforma alemana Kampak, que insta a la ciudadanía a no consumir fresas procedentes de España con el objetivo de no contribuir a la desecación del Parque Natural de Doñana. Interfresa ha apelado en la mañana de este miércoles a la responsabilidad de las autoridades políticas y de los ciudadanos en relación a la campaña de la plataforma alemana Kampak, en la que insta a la ciudadanía a solicitar a los supermercados alemanes que no vendan fresas procedentes de España, con el objetivo de no contribuir a la desecación del Parque Nacional de Doñana, una iniciativa a la que ya se han sumado más de 150.000 ciudadanos. Según ha indicado la entidad, en un comunicado esta campaña es insidiosa y dañina para el conjunto de la industria, ya que se comparte información que no es cierta, puesto que es falso que la industria de la fresa esté explotando aún más el agua de fuentes ilegales del Parque Nacional de Doñana, ni que se bombeen enormes cantidades de agua. En este sentido, los frutos rojos producidos en Huelva están reconocidos tanto a nivel nacional como internacional y garantizados por las certificaciones y protocolos internacionales más exigentes. La Policía Nacional y la Guardia Civil llevan a cabo una operación antidroga contra el Clan del Madrileño, en las ciudades de Algeciras, Los Barrios y Huelva. Hasta el momento hay ocho detenidos. Durante la mañana de este miércoles 31 de mayo, la Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo una operación policial contra el Clan del Madrileño, en las ciudades de Algeciras, Los Barrios y Huelva. Así, según ha informado el Instituto Armado, se han realizado nueve registros domiciliarios y se han detenido hasta el momento a ocho personas. Al Clan del Madrileño se le imputan diversas incautaciones de hachís, que sumarían más de 2.000 kilogramos, y la tenencia de numerosas armas de fuego. Ya se puede solicitar el voto por correo de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio y se puede hacer presencialmente o a través de la web www.correos.es. Ya es posible solicitar online el voto por correo para las elecciones generales que se celebrarán el domingo 23 de julio del 2023. Los electores que decidan votar por correo pueden solicitar hasta el día 13 de julio inclusive el certificado de su inscripción en el censo electoral correspondiente. La obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia y pueden solicitarse por vía telemática a través de la web www.correos.es o presencialmente en cualquier oficina de correos de España. Los electores se pueden solicitar su voto a través de la web de correos sin tener que acudir en persona a una oficina postal. En este modelo de solicitud que evita desplazamientos, el interesado debe acreditar su identidad mediante firma electrónica y aceptándose como sistema de identificación válidos los certificados de personas físicas reconocidos por el Ministerio de Industria y el DNI electrónico. Tiempo ahora para hablar de la educación porque la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional abre el plazo para la matriculación del segundo ciclo de educación infantil, primaria y educación especial en toda la comunidad autónoma andaluza. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional abre este jueves 1 de junio el plazo de matriculación para el segundo ciclo de educación infantil, primaria y educación especial en Andalucía que finalizará el día 8 de junio. Todos los escolares de estos niveles deberán formalizar su matrícula para el próximo curso 23 en 24, cumplimentando el impreso que proporciona el propio centro educativo o que se puede descargar en el portal de escolarización de la Junta de Andalucía. La Consejería también abre plazo para el primer ciclo de educación infantil de cero a tres años. El plazo de matrícula para el segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial finaliza el próximo 8 de junio y hasta el 12 de junio para los escolares de primer ciclo de educación infantil de cero a tres años. Llegados a este punto del informativo, es momento de conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas en toda la provincia de Huelva, Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Huelva no se descartan los chubascos ocasionales en las sierras. En cuanto al cielo, tendremos intervalos de nubes medias y altas. En las sierras, nubes de evolución. Las temperaturas se mantienen sin cambio. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Ayamonte, 27 en Cartaya, 26 en Huelva, Isla Cristina y Lepe, 24 en Aracena y Punta Umbría. En cuanto al viento, será de dirección variable de intensidad floja, tendiendo a componente sur. Mañana no se descartan los chubascos, que serán más seguros y más intensos por la tarde en las sierras del interior, donde irán ocasionalmente acompañados de tormentas y pueden ser localmente fuertes. Tendremos intervalos nubosos mañana. El viento será de dirección variable de intensidad floja, tendiendo por la tarde a componente sur. Mañana las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Máximas de 26 en Huelva, Isla Cristina, 25 en Lepe, 24 en Aracena, 23 en Punta Umbría. Las mínimas de 17 en Punta Umbría, 16 en Isla Cristina, 15 en Huelva. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos llegando literalmente a la estación término de este informativo, pero antes de firmar, justamente debajo, volvemos a recordar algunas de las noticias más destacadas en titulares. La filial del Rocío de Cartaya regresa a casa después de una romería y un camino extraordinarios. El Cartódromo de Cartaya acoge este fin de semana el Campeonato de Andalucía de Karting en las categorías de Master Senior y Junior Mini. Ya se puede solicitar el voto por correo de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio y se puede hacer presencialmente o a través de la web www.correos.es. Es todo. Hasta aquí hemos llegado en el tiempo para la información. Enrique Costa fue el jefe de todas las operaciones. Hoy como cada día también ha sido un placer. Gracias por elegir la radio desde Cartaya. Buenas tardes. Gracias por ver el video.